A mí me gusta siempre en estos colegios comenzar por el final, esa boda feliz, ese final feliz. Hay un momento en la película en el que Lidia, que es una de las bailarinas de tango de la asociación AMAR, de los chicos con síndrome de Down, dice, tengo 24 años, soy soltera, y después de una sonrisa pícara dice, por ahora. Contadnos, porque creo que en principio ese final fue la realidad la que lo impuso. ¿Cómo fue la historia de ese final de boda feliz? Bueno, en realidad ellos lo ocultaron. Soledad es la chica que la asistenta, la asistente de Karina, la chica no vidente, es una chica también de Figueras, amiga de Karina, y estuvo en la gira con ella. Y nosotros mientras hicimos toda la gira, ellos ocultamente se enamoraron y se besaban en los lugares que nosotros no los veíamos. Cuando decimos ocultamente es que se ocultaban de nosotros, ¿no? Claro, de nosotros, de nosotros. Ahora resulta que también en un momento cuando estábamos haciendo la película, yo le dije a Sebastián y a Fernando que la película debía terminar con un casamiento de la integración, ¿no? Porque resulta que Carlos, que pinta con la boca, le íbamos a proponer a él que hiciera una ficción, que se casara, porque entonces cuando fuimos a preguntar, solo me dice, no, pero voy a tener problemas con mis mujeres. Se casó tres veces y tiene hijos con dos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, entonces es muy probable que te contratemos como actor para que vos hagas una ficción, digamos, con alguna de tus chicas, alguna que te casaste con vos. Porque necesitamos realmente mostrarle a la gente que la gente de discapacidad se puede casar y pasar una vida normal. Esa es la cuestión. Entonces, mientras vamos realizando la película, terminamos la película, bueno, no nos olvidamos, era como un momento que ya teníamos la película terminada, de qué sé yo, y un día vamos a, yo voy a una sala a bailar a Demián, que tiene su grupo, y viene Soledad y me dice, te digo la novedad, me dice, ¿qué? Estamos viviendo junto con Demián. ¿Cómo le digo? Sí, sí, nos enamoramos y bueno, nos fuimos a vivir juntos. Y dijo, bueno, entonces cásense para la película. Entonces hicimos todo el casamiento. Esa es la iglesia de los palotinos. Es una iglesia muy importante. Yo la menciono en la canción La Memoria, porque los militares mataron a cuatro de los palotinos. Es una iglesia muy emblemática. Ellos nos ofrecieron la iglesia para el casamiento. Y una cosa más. Y de pronto, firmamos todo el casamiento y no sabíamos dónde ponerlo. Entonces a Sebastián y a Fernando se les ocurrió ponerlo como otro final de la película, digamos. Es una cosa bastante del cine inglés a veces. Hay esas cosas, los cine ingleses tienen eso. Bueno. No, quería agregar algo sobre ese tema, como lo viví yo. León, desde el primer día, cuando estábamos escribiendo el guión, decía la película, como bien contó, tiene que tener algún casamiento. Y Fernando y yo nos agarramos de la cabeza, porque ¿cómo lo vamos a hacer? León decía la idea de Carlos Sosa, que es el que pinta con la boca. Y a Fernando y a mí no nos convencían, porque Carlos Sosa no es uno de los personajes protagonistas, es uno de los secundarios. Entonces no iba a quedar bien. Y bueno, teníamos esa... Era como una especie de angustia que sentíamos Fernando y yo, porque León no aflojaba con la idea de que tenía que terminar con un casamiento. Y nosotros veíamos que no era posible. Entonces, hicimos una pequeña como... Arriesgamos qué parejas se podían llegar a formar dentro del grupo. Y nos pareció que Alejandro Davio, el muchacho que toca la guitarra, haría una buena pareja con Karina Espina, la cantante no vidente. Entonces, durante toda la gira, siempre les tocaba sentarse junto en la mesa, siempre les armábamos actividades en conjunto para ellos dos. Siempre todo estaba armado para que ellos estén la mayor cantidad de tiempo posible juntos. Bueno, finalmente no se dio esa historia y se dio la de Demian que se ocultaba de nosotros y por eso no habíamos registrado el proceso de esta historia de amor y por eso después no sabíamos cómo poner al final que se casaron, ¿no? Pero miren qué irónico, como las vueltas de la vida, es que después la película se terminó, se estrenó y como un año después, Karina y Alejandro finalmente fueron pareja. Ya se han separado. Pero durante un par de meses salieron. Así que bueno, nuestra puntería no estaba tan errada. Solo que bueno, a veces los tiempos del cine no son los mismos que los de las personas. No puedo agregar más acerca del tema, ya contaron todo. León, decías en la presentación que te gustaría hablar del origen del proyecto. Es un proyecto que reúne muchas, necesita muchas energías. No, porque la gente cree que nosotros inventamos el proyecto el 3 de abril del año 2006, por ejemplo, ¿no? Y no es eso. En realidad esta película es producto del movimiento, de estar en movimiento permanente. Yo, por ejemplo, soy bastante permisivo con el escenario. Me gusta invitar a los teloneros a tocar. Que en realidad es una cosa que me hubiese gustado que me hubiese pasado a mí. Cuando a mi pueblo iba a tocar Néstor Fabián, Ramón Agalarza, Bubi Lavecchia con Amber LaFox, Los Cabá Bengal, y qué sé yo, a mi pueblo, que soy del interior de la Argentina. Yo cantaba, ya tenía 11 años y cantaba, y dije, qué bueno si me invita Marla Fox a cantar. Yo voy y canto, si me invita Ramón Agalarza, qué ganas de cantar con ellos. Entonces, cuando logré cierta popularidad, hice lo que me hubiese gustado haber hecho a mí. Entonces yo invito a todos los artistas que son de teloneros, los invito a cantar, aunque sea la última canción que solo le pido a Dios. Dentro de todos esos artistas que alguna vez subieron a mi escenario, hubo muchos artistas con discapacidad. Entonces me usaron como puente para subir al escenario y mostrar lo que ellos hacían musicalmente. Unos bailaban, otros pintaban, yo pinto, mientras vos cantás yo quiero estar ahí. Entonces pasó que Pancho, lo vieron ustedes con Maxi, que justo la madre guardó un video viejo de cuando Maxi era chiquitito. Pero resulta que también una vez fue chiquitito Pancho, y resulta que él viene a un concierto mío, yo veo que él canta todas mis canciones, entonces busca venir a mi camarín, viene al camarín, y cuando yo lo veo aparecer me dio mucha impresión, como era él, que no tenía ni piernas ni brazos. Más, yo no sabía que existía gente así, por ejemplo. Entonces me dice, ¿cómo puedo hacer para ser famoso como vos? Y yo lo tomé seriamente realmente, ¿no? Entonces me saqué el atril con la armónica y se lo puse. Y le dije, mira, este instrumento vos lo podés tocar y además podés cantar. A la semana estaba ya cantando conmigo sobre el pibio a Dios en el escenario. Y en un momento hay un programa de televisión que es de Juan Alberto Badía, que se llama Corazón, Corazón, que era beneficio de un hospital, de una clínica o de un hogar. Entonces Badía me estaba diciendo, ¿cuándo hacemos algo con vos? Y yo le dije, mira, yo acabo de ser padrino de un hogar que vive Pancho, un personaje que conocí. Yo soy padrino de más o menos 200 entidades que ni conozco, por ejemplo. Pero bueno, las acepto porque siempre que yo sea padrino, por ahí a lo mejor consiguen algo más de lo que tienen que conseguir. Entonces fuimos a tocar y el programa consistía en que una de las canciones del concierto iba a pasar un teléfono abajo para que la gente done cosas para ese hogar, que era el hogar de Pancho. Nos separamos con Pancho de la banda y empezamos a cantar sobre el pibio a Dios, yo con guitarra, armónica y voz, él con armónica y voz. Cantamos, bueno, y al día siguiente aparecieron las donaciones. Le donaron toda la comida de un año, los aires acondicionados para todo el hogar y un español le donó un minibus de 100.000 dólares. ¿No? Entonces lo tomaron. Pancho pasó a ser, a partir de ese día, pasó a ser un ídolo en el hogar. ¿No? Por haber tocado conmigo. Entonces fue avanzando, fue avanzando. Y receta que viene, viene el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, y Néstor en un momento abrió la Casa de Gobierno para que haya música. Él dijo, vamos a abrir el Salón Blanco de la Casa de Gobierno porque acá han jurado tantos atorrantes que ustedes por lo menos vengan con la música y mistifiquenlo al lugar. Entonces abrió el Salón Blanco donde los presidentes juran para que vayamos a tocar. Y ahí fue Mercedes Sosa, Charlie García, Espineta, Fito Páez, fui yo, fuimos todos. Entonces Pancho en un momento me dice, hermano, quiero conocer al presidente. Entonces yo le conseguí una onda ahí para que lo conozca a Néstor Kirchner. Y el presidente entonces lo llevó a pasear por toda la Casa de Gobierno, le enloqueció Pancho, es una persona muy fuerte Pancho, y lo llevó inclusive a dar una vuelta donde dan la vuelta las Madres de Plaza de Mayo ahí en la plaza. Y primero cometió un error el presidente, le dio el teléfono privado de él. Se llevó un celular Pancho que lo guardó muy bien, ¿viste? Y este con el muñoncito ese que tiene hace maravillas. Entonces se pone el celular acá y marca. Y allá al día siguiente, Néstor, le decía. ¿Cómo andás Néstor? Escuchá. Yo estoy viendo que están tocando ahí Charlie, León, todo en la Casa de Gobierno. Yo tengo una banda y quisiera tocar ahí en la Casa de Gobierno. Y Néstor le decía, bueno, bueno, está bien Pancho, no sé, chao, hasta luego. Y le cortaba. Al día siguiente otra vez, Néstor. Entonces claro, me llaman de presidencia a mi casa, Carlos Núñez, un tipo que se llama, no sé cuánto, Núñez, que era el vocero del presidente. Y me dice, mira, hacedle un concierto a Pancho acá en la Casa de Gobierno porque le está rompiendo las pelotas al presidente. No dejaba de llamarlo. Entonces yo digo, bueno, lo tomé seriamente como cuando le puse la trilco en la armónica. Seriamente lo tomé. Entonces dije, ¿qué marco le busco? Y me acordé de todos los chicos con discapacidad que habían subido a la Guardia San Misenario. Los llamé a todos, los junté. Nos juntamos todos a las 2 de la tarde y a las 7 hicimos un show que se llamó Un Salón Blanco Diferente. Los filmó Canal 7, lo pasaron al tiempo. Un primero de enero, me acuerdo, a las 10 de la noche. Un día importante, primero de enero a las 10 de la noche. Y produjo una conmoción así en Argentina total. Y uno de los conmocionados, aparte de todos los que se conmocionaron, uno fue el ex presidente del Inca del Instituto de Cinematografía Argentina, en donde me dice, mirá, es muy increíble lo que hicieron, nos debemos hacer algo en el cine, ¿por qué no haces algo? Entonces dije, bueno, me busco a alguien que me ayude a codirigir. Yo quería dirigir la película porque yo sé exactamente de qué se tratan los golpes bajos y no quería caer en ningún golpe bajo. Entonces después, de pronto yo le daba la película a un director, el director me engrupí y me decía, no, mira, esta escena la tenemos que hacer otra vez, ¿por qué? Y ya filmar doblemente una escena ya es caer en golpe bajo con estos chicos. Entonces después más tarde le dije a ellos, cuando ustedes están filmando y filman las escenas, si hay una escena grandiosa y ustedes no la filmaron, jodanse porque no va a haber doble escena, no vamos a fingir la escena. Entonces tenía que juntarme con gente que supiera de cine. Sebastián acababa de hacer una película que se llama Que sea rock, aparte de las que hicieron, que es una película de rock argentino, y yo dije, si este tipo se pudo conectar y pudo hacer una película de rock con los rockeros argentinos, realmente es un tipo para rescatarlo, ¿no? Porque los rockeros argentinos es que no es más importante que Mick Jagger, ¿viste? Entonces lo llamé y le dije, mirá, vamos a con una productora grande, ¿qué te parece la de Ayala? Le dije, no, pero yo trabajo con una productora chiquitita que se llama Magoya, ¿por qué no lo organizamos desde el punto de vista de la productora chiquitita? En un momento se juntó Fernando, Fernando dice, bueno, yo quiero participar también de la película y qué sé yo, así que entre los tres y con Magoya Films empezamos a hacer todos los deals, trabajamos más o menos, hicimos la gira, no sé, muy poquito tiempo, son muy pocos lugares los que tocamos, lo que pasa es que el cine es muy mentiroso, y bueno, terminamos haciendo esta película que ahora en este momento es un formato, es una película, es un disco, es un libro que se llama Cuento con Alas, que es muy emotivo, el libro está traducido al braille y al libro parlante, también para los sordomudos, para los ciegos, son 10 capítulos del canal Encuentro, que el canal Encuentro es lo mejor que tenemos en la televisión argentina, es un canal estatal y aparte cultural y divertido, las tiene todas, las manejan muy bien, ellos nos ayudaron algo económicamente y ellos le compaginaron 10 capítulos con cada uno, específicamente con cada uno de ellos, con especialistas que tratan el tema y qué sé yo, y tuvieron unos capítulos que tuvieron un éxito increíble y hasta sacaron premios y qué sé yo. Y bueno, y ahora son los shows en vivo, ahora estamos actuando en vivo en Argentina, que tiene un éxito total, y el otro día estábamos haciendo una conferencia de prensa y Maxi, claro, a la prensa les gusta preguntarle cosas, yo cuando hacemos la conferencia de prensa quiero que estén todos, no quiero estar yo solo, quiero que estén todos, y la prensa le pregunta a ellos, y entonces le preguntaron a Maxi y le preguntaron una pregunta y él no respondió a la pregunta que le preguntaron, él dijo lo siguiente, dijo cuando yo era chiquito pensaba que mis padres me iban a llevar a conocer la Argentina, no pensé que iba a ser al revés, que yo lo iba a llevar a mis padres a conocer la Argentina, y entonces toda la gente se rió, los periodistas se rieron, todos nos reímos de lo que dijo, y dijo y aparte le presté plata el otro día, porque ellos cobran ahora, cobran su show y viven de ser artistas, que es el final de todo esto. Yo les quería contar esto para que ustedes no sepan, que no se crean que la película la ideamos fríamente, esto fue una cosa que se dio, y entonces ahora toda la pregunta, la pregunta del millón que toda la gente nos hace es, ahora cómo va a seguir todo esto, yo por lo pronto estamos haciendo los shows en Argentina, estamos intentando venir a tocar acá a España, con Mundo Alas, pero hace poquito, porque en realidad yo cuando lo presento a Pancho, lo presento como el personaje más importante, porque Pancho es el que más fuerza tiene, generalmente él resuelve todo, él es amigo de los presidentes, tiene una foto con el Papa, sí, porque en un momento él tenía 7 años, y estaba con Juan Pablo II, tenía 7 años, y le dice a la gente ahí del hogar, le dice, bueno, yo quiero estar con el Papa, dice, no, no, entonces jodió tanto, jodió tanto, que le dice, bueno, pero cómo te parece que te voy a hacer para estar con el Papa, vos me agarrás así, y encarás y vas derecho al Papa, entonces Gladys, que es la mujer que es una diosa divina, que ya tiene el cielo ganado, lo agarra así, y claro, y la gente se va haciendo así, hasta que se separó de la gente, se separó la gente, la guardia del Papa se separó, y quedó enfrente del Papa, y el Juan Pablo II la agarró Upa, y se sacaron una foto, entonces en el libro hay una foto enorme, de Pancho con el Papa, así que yo lo cargo y le digo, bueno, si vos estuviste con el Papa, podés conseguir cualquier cosa, entonces ya consiguió hacer Mundo Alas con el presidente, porque él es el culpable de que haya existido el primer show de Mundo Alas, y la última cosa es que el 20 de junio, es el día de la bandera en Argentina, como saben todos los argentinos, y la presidenta Cristina fue al monumento de la bandera, en Rosario, a dar un discurso, ¿quién estaba al lado de Cristina? Pancho, y ¿quién la jodía con el muñoncito? Pancho, ¿no? ¿y qué le pidió Pancho? cuando Cristina se bajó así, te tengo que hacer una pregunta, Cristina, ¿qué le pidió la plata para ser Mundo Alas dos? Entonces, nosotros nunca pensamos en eso, pero él va delante de nosotros todo el tiempo, así que ya estamos pensando que si viene Mundo Alas dos, ¿qué hacemos? ¿viste, no? ¿Viste, no? ¿Viste, no? Sí, qué sé yo, podemos entablar contacto con artistas discapacitados de otros lados del mundo, mezclarnos, en Ecuador por lo pronto quieren que vayamos a tocar, quieren que vayamos a organizar los Mundo Alas, acá debe haber artistas también, o sea, es un mundo Alas, es un mundo, la película se iba a llamar ¿para qué quiero pie si tengo Alas? que es una frase de Frida Kahlo, otra artista discapacitada, tremendamente artista, y hay muchos artistas que no, que la parte artística supera la discapacidad, como la de Frida Kahlo, como Ray Char, como muchos artistas, como Tete Montoliu, tecladista de Serrat, Stevie Wonder, son artistas que son tan grandes, Feliciano, que son gente tan grande artísticamente que la gente no tiene en cuenta que son discapacitados, que son realmente ciegos y demás, ¿no? Entonces, nosotros acá en la película en un momento estábamos preocupados porque nosotros estábamos andando con ellos por todos lados y las ciudades, en especial en Argentina, no están preparadas para la discapacidad, no hay nada, ni los baños, ni las escaleras, no hay nada, nada, es un mundo bizarro que no está preparado para la discapacidad, entonces dijimos, ¿cómo vamos a hacer para denunciar esto y ponerlo en la película? Y se nos pasó de largo porque todo lo que pasamos artísticamente lo superó, o sea, la parte artística superó totalmente es la discapacidad, ¿no? En el alazón. Hay un momento en la película, al principio, del documental, en el que Pancho te hace una advertencia o te pide un favor y es no me trates como un discapacitado, trátame como un músico. Sí. Eso por una parte, por otra, Demian, en un momento en el que le vemos bajar las escaleras a pulso, dice no, me gusta pedir ayuda. Creo que en ese orgullo de esas personas hay un imperativo que obligaba a los directores también a mantener esa ética. Decía antes en la presentación que no hay una mirada sensacionalista, que no busca la intimidad de los personajes, sino que busca el esfuerzo, la experiencia colectiva de hacer mundo alas. Quería preguntaros a vosotros, a Sebastián y a Fernando, ¿cuál fue, como documentalistas, vuestro punto de vista ético respecto a los personajes y por otra parte el punto de vista estético o formal? No sé si voy a responder tu pregunta, pero te voy a contar una anécdota. Tiene que ver con la escalera de Demian. Cuando estábamos terminando la película, por ahí invitábamos a los artistas a ver su parte, su fragmento de la película donde ellos participan para que se sientan cómodos con lo que íbamos a contar de ellos. Y Demian nos pide que saquemos la parte de la escalera. Y le pregunto por qué, no, no me gusta, no me siento cómodo, no me gusta que me vean. Él se sentía como más discapacitado cuando lo veían subir o bajar la escalera de esa forma. Yo le digo, bueno, pero esa es tu realidad, lo tenés que hacer todos los días y varias veces por día. Discutimos un montón, va, intercambiamos ideas, pero él no quería bajo ningún concepto, finalmente aceptó, porque para mí era muy importante dejar ese fragmento, finalmente él dice, bueno, no estoy de acuerdo, pero tanto le insistí que dijo, bueno, voy a, concedo que si ustedes tanto insisten, están seguros de que eso tiene que ir, lo dejamos. Y hace no mucho tiempo atrás, hace muy poquito tiempo, muchas veces la película se proyecta por toda la Argentina y muchas funciones y nosotros no podemos ir. entonces por ahí van ellos o va alguno de ellos y a veces le toca ir a Demian y mucha gente le impacta este momento, ¿no? Y entonces se quedan charlando sobre eso y entonces el otro día me dijo, me dijo, tenías razón y fue hace poquito, ya pasaron como dos años de esa discusión que tuvimos en la sala de edición de la película y yo tenía razón, había que dejar, es muy importante que esté el momento de la escalera, así que bueno, es como un pequeño, una pequeña negra. La posición de la cámara Sí, con respecto a la cuestión estética, narrativa, en realidad creo que cuando ambos hicimos un clic con respecto a qué es lo que íbamos a contar y de qué forma después, digamos, todo lo que era, todo lo relacionado a los encuadres o al tratamiento de los personajes se dio de una forma bastante natural. Cuando nosotros entendimos que lo más importante era el valor artístico y humano y la solidaridad que había entre ellos y la buena onda y también la buena onda que tuvieron ellos con nosotros y nosotros con ellos, se nos hizo mucho más fácil el trabajo. La verdad que pudimos formar parte de ese grupo, creo que eso se ve en la película y con mucho respeto profesional y la verdad que con mucho amor y con una experiencia para mí de vida que puedo seguir haciendo películas, pero esta seguro que no me la olvido. Y bueno, con respecto a lo formalmente cinematográfico, bueno, es una película bastante convencional en su forma, pero bueno, que muestra este valor artístico y humano sobre todo, como vos decías, siempre obviamente uno tenía que tener cuidado porque cada encuadre uno puede estar diciendo algo y el que lo mira, el espectador, puede entender ese algo como algo lacrimógeno, como un mensaje de, uy, pobrecitos estos artistas. Pero bueno, cuando hicimos el click, nos costó hacer el click porque bueno, trabajar y pensar y compartir y hacer una película en medio de esta gira no fue fácil, pero bueno, salió, salió. Hay un momento conmovedor en el que Alejandro, creo, es el chico que tiene hidrocefalia congénita, dice, creo que es la primera vez que tengo sentimientos de pertenencia a un grupo y de repente la experiencia Alas, Mundo Alas, es una experiencia de familia. Sí, no, dice que, eso lo dijo de Mian, de la Cisera. Ah, vale, vale, vale. Sí, cuando estábamos en el bar. En cualquier caso, el testimonio sigue siendo igualmente conmovedor. Creo que es la primera vez que tengo sentimiento de pertenencia a un grupo y Mundo Alas se convierte en una gran familia que rueda. Me imagino que estará la experiencia llena de anécdotas y de cosas que nos podéis contar respecto a ese sentimiento de pertenencia, ese sentimiento de familia unida por un destino, por un objetivo. En realidad ahora estamos de gira y es muy gracioso todo. Pasan cosas increíbles. Por ejemplo, los chicos down cuando se sueltan, ellos van, bailan el tango y qué sé yo, todo bien, la gente lo aplaude mucho, pero después cuando hay una sobremesa vamos a comer y hay una sobremesa realmente hacen cada cosa que estamos pensando en filmarlos, ¿viste? Porque son muy graciosos realmente, ¿no? Ellos se liberan totalmente. Para ellos ir de gira es liberarse, ¿no? Salir y mostrar lo que ellos hacen, ¿no? Pero claro, es un grupo que no se conocían antes de la experiencia y se crean los vínculos poderosísimos. Antes de la experiencia de la Casa Rosada no se conocían. Se conocieron el día ese en la Casa Rosada gracias a Pancho, por supuesto. Pero lo que pasa es que es todo improvisado. Nunca vamos a ensayar, siempre sale todo bien, los horarios, todos respetan sus horarios. Hemos tocado en grandes festivales como el festival de Cosquín dos veces. Y la gente se para así para aplaudirnos, ¿viste? Y bueno, yo estoy orgulloso de eso porque ellos son nobles, recién empiezan y ya está la gente conociéndolo, sacándole fotos y todo ese tipo de cosas. Y bueno, además pasan cosas tremendamente inesperadas desde siempre, desde el comienzo. Cuando yo le digo a Demián, no creo que pase mucho tiempo para que conozcas a esa chica, le digo yo, la gente se cree que es parte del guión y no es así, es una improvisación realmente, porque yo a él lo veo tan lindo, es un pibe que tiene que eso parece al pachino, es divino, es un pibe con una pinta increíble, yo creo que una chica se va a enamorar de vos, en algún momento entonces se lo dije y bueno, al final se le digo que se enamoró de Soledad y ahora están buscando un hijo, Soledad y él, así que por supuesto todos el mundo sueñan con el mundo a las dos cuando nazca el hijo. Ya Fernando... Así empieza la película, un llanto y... Un llanto, un nene, y empieza el mundo a las dos. No, nosotros nos metimos en un mundo inesperado que no conocíamos, nadie lo conocía, nosotros no estudiamos esta materia, como dije antes, nos costó mucho entrar porque hay que trabajar mucho pero ahora que lo tenemos no nos vamos a salir más de esta porque lo hacemos con mucho cariño, mucho agrado y además estamos trabajando por un mundo muy grande realmente, todos los países tienen, se calcula que todos los países tienen alrededor del 10% de gente discapacitada por guerras, accidentes o por nacimiento naturalmente discapacitado pero hay como un 10%, o sea que si ustedes hacen una cuenta simplemente en Argentina de 40 millones son 4 millones de discapacitados. O sea que estamos trabajando por un mundo que no lo conocemos y ahora tenemos que ver qué hacemos porque en realidad cada vez que vamos tenemos la página llena de cosas de mundo alas nos piden un montón de cosas gente discapacitada que no sabe qué hacer los padres que nos piden información a nosotros por ejemplo qué hacer con su chico y nosotros no sabemos qué decimos. ¿Habéis pensado en algún momento que surja de aquí una fundación? Sí, tendría que ser una fundación con gente preparada para atender a la gente porque la gente normalmente cuando tiene un hijo discapacitado la gente normalmente lo discrimina y parece que no puede hacer nada pero resulta que esta película les abre una posibilidad a la gente discapacitada para decir el arte es una gran posibilidad pintar cantar bailar ¿no? se puede hacer se puede inclusive hasta trabajar entonces yo creo que es una buena puerta lo de la película para inclusive enseñarle a muchos padres que tienen chicos discapacitados qué hacer con ellos y enseñarnos a todos y enseñarnos a todos pero bueno a lo mejor el día de mañana se hace una fundación la verdad que no está todo todo ahí por hacerse pero de que hay buena onda hay buena onda y de que Mundo Ala está bendecido también y hay varias bendiciones que están por ahí si ustedes ven hay una foto de Pugliese que Pugliese es antimufa Pugliese es antimufa yo la pongo en todos mis discos ¿no? y en el momento cuando yo estoy componiendo la canción aparece la foto de Pugliese allá que es un viejo tanguero que falleció y siempre fue el antimufa después por ejemplo está el gauchito Gil también que paramos así y Pancho me dice que le pidió de terminar la gira en el Luna Park o sea viene bendecida por varios costados después aparece la virgen de los caminos también ¿no? y bueno pensamos a veces que también que esta película tiene un aura de buena onda ¿no? y que va a ayudar mucho a la gente fundamentalmente aparte ya de los premios que tiene porque eso es una película que ganó como 35 premios ya ahora vamos a trabajar a Estados Unidos para mandarla a la Academia del Oscar para ver si les gusta si la pueden elegir o no el solo hecho de hacerlo ya significa un montón de cosas para nosotros es ir a pasarla a Estados Unidos que es muy importante pero el distribuidor que hay en Estados Unidos me dice tenemos tiempo de ponerla para llevarla para la Academia y a lo mejor los tipos yo pensaba por ejemplo Gustavo Santolalla ganó dos Oscars con Subjetudivos y en el primer Oscar compitió con Ennio Merricone y con John William y el año pasado en lo Campanella y sin embargo ganó el premio del Oscar a la mejor música todo puede ser pero el hecho de ya tener la oportunidad de hacerlo ya es una gran cosa realmente y no quería decir una última cosa todos los de Mundo Alas todos los músicos de Mundo Alas aparte de ganar 35 premios ellos piensan que hay un premio que es muy especial que es una caja de dinero que se recauda después de cada show para bancar una sala del Garrahan el Garrahan es así es un hospital de alta complejidad y que atiende a chicos de ningún recurso y que están enfermos realmente de alto complejo o sea entonces ¿qué pasa? las madres iban al Garrahan le decían bueno ¿y dónde tengo que vivir? y los mandaban a unos hoteles por ahí en constitución horribles llenos de chorros todo mal entonces ¿qué hizo el Garrahan? creó como un hotelcito en la sala Garrahan de 40 habitaciones y le pidió a diferentes empresas que cada empresa hiciera una habitación y Mundo Alas tiene la suya cada habitación tiene un cartel que dice Fortabat Techin las empresas telefónicas que se oye y también está Mundo Alas que auspicia una sala del Garrahan y lo más hermoso de todo que es lo que dicen los chicos en las conferencias de prensa que ellos ganaron 35 premios pero el premio más importante es tener una sala en el Garrahan o sea que tienen un alto sentido de lo que es la solidaridad que eso está realmente bueno se ha hablado mucho perdón ahora vamos a dar paso al coloquio con vosotros se ha hablado mucho en el coloquio de Pancho es un poco el líder del grupo y yo creo que estamos muchos de acuerdo en que uno de los momentos más emocionantes del documental es cuando Pancho le dedica a Beto esa canción de fraternidad de amor creo que todos nos quedamos con ganas de más de saber más de la vida de esos dos personajes que se necesitan mutuamente para vivir vosotros en toda la trastienda de la experiencia Mundo Alas en el rodaje etcétera contadnos contadnos Pancho y Beto bueno Pancho por ejemplo está grabando ya está terminando de grabar el tercer disco y ya bueno el disco anterior grabó con con el cantante de la Bersuite con el cantante de la Renga o sea son todos grupos muy famosos en Argentina él graba en Rosario me lo pasa a mi estudio y yo le consigo los los invitados ahora tiene me refería a la relación Pancho-Beto bueno donde está Pancho está Beto eso olvídalo o sea Beto es el el que lo asiste permanentemente lo hace la valija lo lleva al baño los brazos, las piernas sí, sí, sí está siempre y está Gladys también que Gladys es una divina que está siempre con nosotros de gira que la verdad que es una una mujer increíble si los quieren ir a visitar si tienen más dudas pueden ir al hogar si alguien va a Argentina piden los datos y no, no es un lugar abierto es un lugar abierto y aparte tienen un lugar para que la gente pare si quieren ir tienen 70 chicos vive es un lugar muy lindo divino muy limpio este Beto Beto es el encargado de de cambiarle el agua a la pileta de natación y para que Pancho nade porque Pancho nada aunque no lo crean él nada este ¿eh? se lo ven en un río ahí sí ese es Beto pero Pancho sin brazos y sin piernas nada él sabe nadar este y y bueno esa es la relación digamos nosotros estamos permanentemente en contacto con ellos porque trabajamos juntos no solamente en los shows sino que también estamos permanentemente en contacto todos todos el mundo se manda a métodos el mundo se avisa este y en este momento estamos detrás del disco de Pancho y Pancho me está pidiendo a Diego Torres a Serrat a Serrat a Shakira a Charlie García de invitado claro y dije bueno si estuviste con el Papa podés llamar a Paul McCartney si querés ¿no? o sea pero bueno pero realmente es increíble las buenas canciones que compone él compone con un tipo un pibe que se llama Pasquet que es el el psicólogo de él y entonces él le dicta y Pasquet escribe y tiene unas ideas increíbles tiene una canción para Rosario Central tiene una canción para el Che Guevara y la verdad que yo pienso que después de este tercer disco que va a grabar Pancho y ya lo tiene casi terminado me encantaría hacer versionar agarrar 12 canciones de Pancho y versionarlas yo para que sean más populares y y porque me encanta también cantarlas son muy buenas canciones realmente tiene una que que se llama Ahí mi país ¿no? y dice Ay mi país es como un puñal clavado celeste y blanco Ay mi país por cada niño que muere nace un santo ¿no? es impresionante esa letra y con la violencia que hay en Argentina ¿no? que ustedes porque están acá están salvados están en el primer mundo con nosotros estamos allá que somos los creadores de las crisis acá se creen los españoles que están en crisis los voy a llevar allá a Argentina para que vivan lo que es una crisis realmente nosotros somos los que creamos la crisis somos los inventores el corralito tenemos varias cosas bueno creo que hay muchas muchas preguntas así que vamos a abreviar esta parte pero dejadme hacer la última relacionada con la música como terapia integradora como medio de crecimiento y de superación hay una frase de Karina la chica invidente que me emocionó cuando la escuché que decía yo soñaba con está feo decir vivir de la música me encanta que diga está feo decir vivir de la música pero sí gracias a la música y luego Demian dice habla de recuperar la autoestima a través de la danza de que lo consiguió a través de la danza me gustaría que vosotros como artistas tú como músico hablarais de de la música de la danza de las artes como como estrategias de superación de la de la dificultad el caso concreto de Demian por ejemplo cuando tuvo el accidente estuvo dos años llorando dos años totalmente deprimido no levantaban por ningún lado y la madre no sabía más que hacer ya el padre tampoco y la madre un día andando por por Buenos Aires Buenos Aires tiene esas cosas que son esas cosas sorpresivas tiene músicas arte pintura y cine de todos lados del mundo y también hay un lugar donde dice enseñamos a bailar a discapacitados tiene esas cosas que son una maravilla viste que no tiene un montón de cosas pero tiene esas cosas que son una maravilla y entonces se metió y lo llevó a bailar y a partir de ahí es como que el arte reflotó toda su energía la energía que él tiene en la película por eso digo que el arte es importante muy importante y necesario para la discapacidad porque los chicos prestan atención en eso y pueden ser grandes pintores pueden ser grandes bailarines pueden ganar dinero pueden trabajar por ejemplo Antonella la chica que pinda con los pies que tiene unos pies que son unos pies son hermosos esos pies ella dibujó a Tevez al futbolista porque le encantaba a Tevez y lo dibujó y le compró el cuadro Nike para hacer una propaganda de Tevez para unas zapatillas de Nike y le pagaron para explicar todo esto ustedes tendrían que ver los capítulos individuales de cada una cuando ustedes vean o alcancen algún día ver el capítulo de Antonella cuando es chiquitita y gatea con las patitas es una cosa increíble y después cuando la madre la ayuda y la sienta en el lugar de lavar los platos y ella abre la canilla le pone caliente frío y lava con los pies las vajillas y la seca y todo es señal de que los padres son muy importantes para los hijos discapacitados de ella pero también hay que tener cierta inteligencia la madre la habilitó todo el tiempo y un día ella es tan inteligente que salió abanderada y la bestia de la directora del colegio que es una bestia le dijo no pero no puede llevar la bandera y la madre dijo yo la llevo a la bandera voy atrás de ella y se la llevo una bestia hay que enseñar a educar hay que enseñar a educar un poco bueno creo que hay un montón de gente con ganas de hablar paga la señora no muchos por ejemplo Maxi vive ahora en Córdoba era de San Luis pero vive en Córdoba Pancho vive en Capitán Marbumes que queda cerca de Rosario cerca de Rosario en Capitán Marmudes es un lugar sí ahí en Mundo Alas hay una dirección podés escribir ahí y pedir que desde España querés saber el mail del hogar y te lo dan se llama Hogar San Roque tiene página internet todo Hogar San Roque y bueno ahí viven 70 chicos discapacitados abandonados y algunos de ellos son Pancho Beto Rosita que es la que filma que están sus imágenes en la película Estelita que es la chica nana que saca las fotos de la película lo hacían de antes y bueno entonces cada uno hacía lo suyo entonces bueno son parte claro no están arriba del escenario porque no son no hacen un arte escénica sacar fotos o o filmar pero si están dentro de la película se ven en muchas partes todas las partes que están encuadradas en blanco son la cámara de Rosita que ella cubrió muchas cosas si León siempre nos decía que nos iba a despedir a nosotros y se iba a quedar solo con Rosita totalmente además estaba siempre con la cámara y no te das cuenta que estaba porque esos son los buenos camarógrafos lo que no te das cuenta es que están filmando ella estaba así con la cámara y filmaba todo el tiempo tiene todo y más queremos comprarle un mezclador para que ella haga el backstage de la película yo estoy seguro que va a ser mejor que esto en la edición argentina del DVD como dicen ustedes de la película hay muchas escenas eliminadas mucho material extra donde hay muchas cosas de la intimidad del grupo que bueno que solo Rosita las podía ver que son imágenes de ella yo quería hacer un pequeño homenaje si me permiten porque están hablando de la cuestión del papel del arte no me viene a la mente al margen de esto un artículo que escribió nuestro querido Mario Benedetti hace muchos años aquí en el país de Benedetti ya saben aquí una parte buena suerte de tenerlo de vecino y se llama la visión salvadora del arte y que realmente refleja esto y que realmente buscando en el país lo pueden encontrar yo el homenaje este pequeño homenaje es si me permiten sé que siempre esto queda incómodo para que se dirige el homenaje quería expresar el tremendo homenaje que sin duda vos sabés León que digamos el papel salvador que has tenido que tenés que seguís teniendo pero yo creo que esas cosas también tenemos que decirnos y digo esto porque recuerdo la primera vez que en Argentina en un contexto francamente malo escuché la primera vez solo le pido a Dios que me parecía increíble que se pudiera colar en esos momentos por la radio y que realmente en un contexto tremendo difícil para mí para mucha gente fue eso francamente salvador yo que soy ateo soy un gran creyente creo en la humanidad y creo que todas estas cosas realmente nos nos salvan la vida y bueno vos sabés sin duda de que vos nos has salvado la vida muchísimas veces y nos la salvás si disculpame no quiero no quiero esto esto hay que yo creo que así como tenemos que decir lo que nos queremos creo que tenemos que decir estas cosas porque son muy importantes bueno vos sabés que si todo sirve para eso para salvar es increíble viste yo quiero confesarte que no lo hice por eso yo lo hice lo hice porque uno uno está en la vida está en esto igual que por ejemplo cuando hicimos de Ushuaia la quiaca con Gustavo Santolalla en el año 85 salimos a a grabar a grandes artistas que se quedaron en la montaña a vivir y nosotros pensamos que eran nuestros maestros y nos fuimos nosotros hasta allá a filmar y nos decían que estábamos locos que consumimos cocaína que están tomando alcohol viste están locos estos pibes qué se creen que son son Gers o quién son y sin embargo fuimos los grabamos los filmamos los tipos hicimos cuatro discos y un documental que está pasándose ahora por Canal Encuentro entonces después vienen los periodistas y nos dicen ustedes hicieron esto para salvaguardar la cultura nacional no nosotros hicimos esto porque estamos locos y porque estamos copados con la música y fuimos a estar en contacto con nuestros maestros viste o sea la gente cree que uno viste no es el caso claro entonces ahora por ejemplo de Ushuaia Araquiaca que es lo que voy a hablar ahora en las diez y media voy a tratar el tema de Ushuaia Araquiaca con los homenajes a todos los artistas que estuvieron en Ushuaia Araquiaca que es muy interesante realmente pero digo ¿no? la gente se cree que yo a lo mejor hacemos esta película para porque estamos porque estudiamos la posibilidad de trabajar con gente discapacitada no de todas las funciones que pasamos hubo una que fue muy increíble que fue y muy importante que fue una sala de unas cien personas que se dedican a la discapacidad que son cien personas de diferentes lados de la Argentina que se dedican exclusivamente a la discapacidad son especialistas en eso y nos tocó pasarle la película y nosotros empezamos así perdón si nos equivocamos en algo viste al final todos llorando terminaron y nos venían y nos abrazaban y nos decían esto sí que sirve porque no es aburrido esto no es no es una cosa intelectual es una cosa dije bueno pero tengan en cuenta que esto es una película esto es arte y en el arte se puede manifestar en una hora y media un montón de cosas pero nosotros en realidad los respetamos a ustedes porque ustedes son los que están todos los días con los chicos discapacitados ¿no? nosotros somos artistas viste nosotros tocamos y nos vamos ¿ves? nunca hay que que pensar de que uno es más importante que la persona que estudió acerca de la discapacidad ¿no? ¿qué pasó? bueno León se tiene que marchar ¿yo tengo que ir a tocar? ya sabéis que en el marfiteatro de Casa de América ahora a las 10 y media hay una más bueno después nos vemos antes de que se vayan bueno se fueron todos un pedido a la solidaridad que recomienden la película llenen las salas que se vayan